La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la sexualidad femenina, el programa de radio de psicoanálisis con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemons Lunís y Laura López. Y yo. ¿De qué vamos a hablar, Elena, hoy? Como sabemos que tenemos historia y estamos reivindicando el papel de hombres y mujeres que han aportado para que hoy nosotras tengamos voz, hoy me gustaría traer a Simón de Beauvoir. Bienvenida, Simón. Bienvenida, bienvenida. ¿Hablas español? No sé si aprendió español ella. O francés. ¿Cómo sería Simón de Beauvoir en francés? ¿Así? ¿Cómo lo dices tú, Simón de Beauvoir? Ah, qué bien hablo francés. Casi, casi. Es que eso se hace rápido. Bueno, pues Simón de Beauvoir nació en París el 9 de enero de 1908. Ocho años después de la interpretación de los sueños. Qué suerte. Y murió también en París el 14 de abril de 1986. Interesante. Es decir que tenía, no tenía 80 años, sí. 78. 78. 78 años. Fue una escritora, profesora y filósofa francesa, defensora de los derechos humanos y también feminista. En 1929 conoció el filósofo Jean-Paul Sartre en la Sorbona de París, donde ambos estudiaban. Llevaron una relación basada en un amor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Es que quería provocaros. Absoluto. ¿Cuyo mayor valor fuera la libertad total? Faltaría decir, ¿y total? ¿Y eso qué es? Explícame. Incluso en el terreno sexual. Ah, porque dice incluso, es decir, libertad total quiere decir también en el terreno sexual. Claro, uno de los elementos más llamativos de la relación entre Simón de Beauvoir y Sartre es que es cierto que mantuvieron una relación durante muchos años. Toda la vida. Toda la vida, pero que era una relación, lo que hoy llamamos abierta. Es decir, que de alguna manera no era exclusivamente partener sexuales, sino que también tenían relaciones con otras personas. Y visto con la dimensión del tiempo, pues bueno, se destaca ahora, bueno, cómo una mujer en aquel momento podía hablar, amar a otros hombres y a otras mujeres, además de esa persona con la que ella compartía además un pensamiento, que es el existencialismo, compartía una comunidad de otros pensadores y escritores que también realizaron publicaciones de revistas. Es decir, que fue una generación, de alguna forma, que se impulsó para escribir, para pensar cosas diferentes o proponerse también una vida sexual más allá de esa monogamia que nos quieren vender con un sello de calidad. Pero hay que saber que esa relación fue una propuesta de Sartre. Es decir, que él le propuso a ella una relación abierta. Que ella decía que me está proponiendo... Pero que después ella se prestó al juego y lo intentó. Bueno, lo intentó, además lo vivió, porque él tampoco le dejaba mucha opción. Es decir, que él solía enamorarse así fácilmente. Entonces ella, bueno, se tenía que buscar la vida. Y efectivamente lo hizo, pero que nunca pudo del todo... Se cuenta, aunque ella quería, sabía que su sobredeterminación, que no creo que se haya psicoanalizado, aunque haya leído a Freud, ¿Ves la diferencia? Ha leído a Freud, estudió psicoanálisis, bueno, leyendo a Freud, pero que no se llegó a psicoanalizar. Entonces, lo que le proponía Sartre, bueno, ella nunca lo terminó de vivir del todo bien. Hay que decirlo. Que no es fácil. Recordáis que estábamos ahí en esa construcción del programa en el que podamos hablar de la producción de nuestro propio deseo y como es algo que es complejo, aunque te lo proponga, aunque haya alguien que venga y te abra unas puertas y te diga, venga, haz lo que tú quieras hacer. Exacto, que no es. En nosotros mismos hay un freno que todavía ponemos en el exterior, pero que está en nosotros. Claro, claro. ¿Qué hago yo con mi libertad? Claro, claro. Ella lo reconocía. Porque además encima está tu libertad y luego está también que tú quieres encadenar al otro. Porque dice, ¿cómo le voy a dar libertad a una persona? Y si le doy libertad, me abandona. Tenemos también ese pensamiento de que lo valioso es mantener a alguien, cuando lo valioso es vivir una relación grata, gratificante, interesante, si lo podemos decir así. Y parece que la relación que mantuvieron ambos fue interesante, en tanto que también se tradujo en escritura. Cuando Sartre murió, Simón de Bouguart, al parecer, publicó cosas sobre esos últimos años de Sartre que por varias personas o por mucha gente no fueron bien vistas, porque había cosas con las que ella no estaba de acuerdo. Incluso discrepaba del estado de salud de Sartre a la hora de manifestar o escribir ciertas cosas. Qué bueno que digamos que no estamos solos y los celos influyen también en las relaciones, aunque sean escritoras. Bueno, pues Simón, que tiene novela, ensayo y tiene monográficos también interesantes, tiene un libro que es muy importante, que se llama El segundo sexo. Un libro, además, extenso, pero que recomendamos conocer como un punto, una modalidad en ese camino de la construcción femenina de los últimos siglos, pero que no es el punto final, es decir, que queda escritura para que todavía las mujeres incluyamos el psicoanálisis, incluyamos esa apertura de posibilidades que todavía no han sido concebidas por ningún libro anterior. Claro, que es una puerta, que es una puerta para seguir, pero que el libro cuando salió, creo que salió en los años 50... En el año 49. 49. Es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento. Dice que se vendieron más de 22.000 ejemplares en la primera semana. Causó escándalo y fue objeto de animados debates literarios y filosóficos. Incluso la cierta sede se mostró contraria a esta publicación. Claro, claro. Sí, decía que había necesidad de hablar de muchas temáticas que tenía que haber alguien valiente para hablarla. Claro, que era una necesidad social. Es decir, que hacía falta, que hacía parte de decir... Por eso que también el escritor hace parte de su tiempo. Que no va... Es como cuando decimos que Freud fue el que produjo el psicoanálisis porque es el que se prestó para hacerle el trabajo. Del mismo modo, Simone de Beauvoir es la que se prestó para poder hablar de esa mujer. Porque es ella que vino a decir, leyendo a Freud evidentemente, que uno no nace mujer, sino que se hace. Y ella lo recalcó en esa necesidad de producir una mujer. Claro, y además también recalca en su obra cómo eso que definimos como una mujer lo ha definido. Ella te viene a decir que son los hombres los que nos han definido todos los elementos de nuestro ser. Y claro, si nos seguimos comparando los hombres, nunca vamos a conocer a la mujer. También ella incide en esa necesidad que las propias mujeres vayan construyendo eso que ellas tienen que construir. Os voy a leer un párrafo de ese libro que han nombrado, del segundo sexo. Creo que es muy interesante. Vale. Dicen las mujeres, toda su educación conspira para impedirle el camino de la revuelta y la aventura. La sociedad entera, empezando por los respectivos padres, le miente, exaltando el alto valor del amor, del sacrificio, de la entrega, y disimulándole que ni el amante, ni el marido, ni los hijos, estarían dispuestos a soportar esa pesada carga. Claro, es interesante, ¿no? Hacer recordar a lo que Freud cuenta, dice que nos hace creer en la educación que los otros pueden ser en la religión, que pueden cumplir con todos los requisitos y que uno se siente culpable porque no cumple con todos los requisitos que la religión reclama. Ahí es un poco lo mismo. Cambia de religión, cambia de pensamiento. Claro, pero que pensar nos engañan haciéndonos creer que hay otros que lo hacen cuando nadie puede hacer eso. Es decir, que son requisitos imposibles por cumplir. Claro, afortunadamente hay otros pensamientos y otras personas que sostienen otros pensamientos en los cuales te dicen si algo te hace sentir mal, si algo te viene todo el tiempo a querer cambiar como tú piensas, también te tienes que pensar si tienes que cambiar de ideología, de pensamiento, de lugar, de persona, de relaciones porque hay otras maneras de vivir que no son subyugándote constantemente. Hay otras efectividades, hay otros buenos resultados que se consiguen de otra manera diferente al sufrimiento. Claro, claro. Esos requisitos que tú dices que no cumples, si los cumplieras serías mejor persona, serías más feliz, te vendrías mejor. Porque a lo mejor es que son irrealizables para ti y tú estás desaprovechando la satisfacción de otras cosas que seguramente también haces bien. Porque uno se pone un ideal que no lo puede cumplir nunca. Y Simón luchaba también contra esos ideales que se imponían a la mujer y que a ella también la juzgaban por no haber tenido hijos o por tener esa sexualidad o esa vida amorosa diferente o por haber amado a mujeres y haber escrito sobre ello. Entonces, deshumaniza. Al fin y al cabo podemos pensar que nosotras somos seguidoras de Simón de Beauvoir. Claro. Porque ella también, ¿no? Que reivindicaba que la mujer tenía que conquistar su propio mundo, su propio quehacer, su propia vida. Y no te decía... La mague del cual todavía nos falta por hacer las propuestas. Y no nos decía... La productora es nuestro destino. Claro, no nos decía cómo tenemos que hacer. No nos decía tienes que cambiar de falda a pantalón. No. Cada una tiene que construir su belleza. ¿No? O que tenemos que construir otros ideales de belleza. Pero no te dice cuáles. Es como el poeta que te abre posibilidades pero luego cada uno tiene que hacer habitar esa realidad diferente. Y bueno, son autores que hay que conocer que no son el fin porque ninguna ciencia es el fin. Ninguna ciencia tiene el conocimiento completo porque eso es lo que promete la religión. La religión siempre nos genera sentimiento de culpabilidad. Alimenta ese sentimiento. Y aquí no queremos trabajar en el sentimiento de culpabilidad sino todo a lo contrario. Librarnos y transformar nuestro despecho frente a los deseos. Transformar los deseos. Dejar de ser personas despechadas para empezar a ser personas felices, personas trabajadoras, personas que puedan encontrarse con otro humano y reconocerlo como un tal. Muy bien, muy interesante. ¿Y qué iba contando entonces? Además de que una mujer se hace, no nace, sino que se hace y además cuenta un poco cuál es el proceso. Es decir, que el psicoanálisis también va diciendo cómo se tiene que ir haciendo una mujer. Dice que denuncia Simón de Beauvoir que la mujer se ha definido a lo largo de la historia siempre respecto a algo. como madre, como esposa, como hija, como hermana y reivindica que la principal tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad específica y desde sus propios criterios. Pero, ¿qué ocurre? Que el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Siempre hemos mirado para ver la opinión, para ver si el otro nos da la conformidad cuando cada una tiene que autorizarse a sí misma. Recuerdo una frase que hace no mucho tiempo escuché, es que cada uno se guía por su propia ceguera. Es decir, hazte responsable de tu vida, que nadie es dueño de tu vida, ni siquiera uno. Uno la va haciendo como el poeta. Ahí ayuda mucho ver cómo uno trabaja para el poeta y pone su nombre pero que uno no es responsable de los versos que escribe. Interesante. Bueno, Simón de Beauvoir, el segundo sexo y tiene además novelas escritas muy interesantes que hay que seguir conociendo sobre todo para darnos cuenta de que esas frases que traemos aquí no son nuestras, son de muchas otras personas, muchos otros escritores que ya han pensado caminos que la mujer todavía no se anima del todo a recorrer. Incluso Simón decía el trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa a la mujer. Es decir, que hacerse mujer es trabajar. Claro, en el trabajo hay que incluir lo económico porque en el texto que he leído antes hablaba también de eso, de cómo la mujer ha trabajado por amor. Claro. Y cómo se le ha transmitido el hecho del sacrificio, del amor, claro, hay que incluir lo económico. Es interesante porque también en esas vidas de que vivía Simón de Beauvoir, se sabe eso. Digo, porque no sé si vivía de la publicación. Fue profesora. Ah, vivía como de profesora. Es cierto que estuvo mucho tiempo en la universidad dando clases pero la terminaron echando porque tuvo una relación con otra mujer y entonces dijeron que esa manera de vivir una alumna. tuvo una relación con una alumna que le gustaban los alumnas. Enseguida. No, 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 no. Es una alumna que le vino y la sedujo que fue así que ella en principio no le interesaba pero se dejó seducir con la alumna. Yo no estuve allí. Bueno, pero la anécdota cuenta eso. Es decir que y por eso la echaron de la universidad porque eso no podía ser. Estaba muy mal visto. Hay que disimular. Hay que disimular. Nuestra sexualidad hay que vivirla lo más libre posible pero disimulándola. En privado. Claro, en privado. Efectivamente. Bueno, compañeras, nos tenemos que ir porque llega el tiempo de otras cosas. Bueno, pero seguiremos, seguiremos. Por supuesto. Claro que sí. Nos encontramos la semana próxima aquí en los micrófonos de la sexualidad femenina. Adiós, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Besos. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho a mejorar mi francés en los dos meses que llevo en estas clases. Me ha ayudado muchísimo. El diálogo, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en Servicios Lunis son muy interesantes porque te motiva mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más y la verdad que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ellas con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!